Hola chicos, soy de nuevo Super con un video más de el capítulo 2 de la bruja de Blair Así que chicos, comenzamos Chicos, no se les olvide de darle like, suscribirse y comentar, esto es Vice Super Aventuras Y este es capítulo 2 de la bruja de Blair, comenzamos en el bosque Agarren sus palomitas de maíz, sus bebidas chicos, que yo me encargo del resto Fuímonos Ellis de base, ¿tú compras? Ellis, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Ellis, si te crees que tienes alguna obligación para estar aquí, no te. Quiero decir, sé que es su hermano y todo Sir, estoy aquí para ayudarte, es todo lo que hay que hacer Bullets conmigo, si él se encuentre el sentimiento, él nos lleva a la chica ¿Tú tienes un punto ahí? ¿Tú crees que estás en cuenta? ¿Tú crees que tus problemas de salud no serán un problema? Sir, no voy a arreglar esto, no esta vez Bueno, bien, entonces, quedemos en la chica Y aseguramos que no hemos perdido nada ¿Tú crees que no hemos perdido nada? Bueno, es hora de ir a la chica Queda lo que ¿Tú crees que tienes preventivo? Bueno, es hora de ir a la chica Porque no podemos costumbra Un producto sale Fort lemons ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. Then let's find that kid and get out of here. Now cut the chatter and focus on the search. Yep, it was a raccoon. Logging area is clear. Good job. Wow, did you guys see that old tree? Gives me the creeps. You know, back during the Revolutionary War, there was this witch. She kidnapped the local children, suck on their blood and whatnot. When they finally caught her, they hanged her on one of those trees. Ingram, do you ever shut up? She did here, Ingram. Got it. Is it even possible for a kid to get this far? Not on his own. Did anyone check that place? What place? Oh, that place. I could say I'd call. Yeah. Ever since they found those tapes, it's the first place we looked. All right, boys. Less talking, more searching. Okay, seek. Hey, you got anything? Just some garbage. You got nothing? Careful there, Coldwell. God damn, it's slippery here. Come on, look around, boy. Watch out there, bullet. Bullet, seek. The world's not your goddamn trash can. Pull it. See if you can find something, buddy. Good boy. Okay, seek. Bullet, fetch. What'd you find? Let me see. Yeah, good dog. Leave it, buddy. Now's not the time. Baltimore crows. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Come on, buddy. Sniff. That's it. Take me to it. Ellis to base. I found Peter's cap. You... You did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you, and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Bullet, wait up! Shit! Oh, God damn it! God damn it! I don't know if I'm going the heck up there. Bullet! Where are you, buddy? Where are you, buddy? I don't know if I'm a report. ¿Vale? 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 No, no ahora. No. ¡Vale, a la gripe, Ellis! ¿Qué haces esto? No me voy a decir ahora. Bullet, ¿dónde estás? ¿Vale? Ok, calm down, Ellis. Everything's fine. It's all in your head. No, Karen, no te van a perder. ¡Vale, a la Быler! ¡Vale, a la barrera, a la barrera... ¡Vale, a la barrera y algunas. ¡Vale! No, acá en la barrera, a la barrera, a la barrera... .. cures el oso del bec大家都 hallé. Ah, bueno, mira quien decidió que aparezca. No te dejes de así, ¿vale, hermano? Solo... No puedo estar aquí solo. ¿Qué es, chico? ¿Dónde encontré algo? Ah, así que estamos en la carretera de Peter. Bien. Sí, adiós, chico. Hey, hey, uh, hey, Jess. Ellis, ¿est todo bien? No, 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 no. It's, uh, under control. That doesn't sound like it. Ellis, maybe you should... No, I said I'm fine. Yeah, of course you are. Now listen. I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. � ¡Suscríbete al niño! ¡Bullet, buscate! ¡Suscríbete al niño! 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 Come on, be a man. Ellis, you got my message. You, uh, wanted to see me, sir? Better yet, I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. What, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yes, sir. What did I? Did I pass out? Boy. Oh, shit. It's pitch black. Oh, I must have blacked out for hours. What is this? Looks damaged, but relatively new. Probably not something a nine-year-old could set up. FM-2176. FM-2176. Field manual. Great. First it's witches and curses, and now what? A commando? Heel! Come here, boy! Oh, how did it end up back here? Hmm. There's a tape inside. Might as well see what's on it. Help me! Good job! Oh, shit. How's my art? Jim? There's a teamwork on them. Good job. This is Kris- Yeah. Oh! Jim? ¿Qué es lo que pasa? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la fuerza, si no eres tan duro! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Bullet! ¡Seek! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Ven aquí, hermano! Chicos, espero les haya gustado el capítulo 2 de la Bruja de Blair. Para subir el capítulo 3, chicos, no se les olvide de darle like, suscribirse y comentar. Si llegamos a 50 likes, hay capítulo 3. ¡A reventar ese like, chicos! ¡Así que fuimos!